Es buena la cervecita Para bailarlo contigo Ay que bonito este son Para bailarlo contigo Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborracha al presidente También al gobernador Ay que bonito este son Para bailarlo contigo Ay que bonito este son Para bailarlo contigo Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el agua ardiente No bebas el agua ardiente Vas a morir de una cruda Que amarga será tu suerte Ay que bonito este son Para bailarlo contigo Para bailarlo contigo Un querré que un querré que un querré que un querré que un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Un querré que un estero Y le dijo un carpintero Hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero Una vieja de una vieja Una vieja me ha atisnado Ay que bonito este son Para bailarlo contigo Ay que bonito este son Ah que bonito este son Y le dijoientemente Sonido Sonido Gracias por ver el video